Música Cantarán que es el milenio Que está trayendo tierra fe, mi Señor 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 Música Música Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Que bueno, con ese ánimo, con ese espíritu, entonces, comencemos esta Eucaristía agradeciéndole al Señor por tantas bendiciones que nos concede. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo es de hoy y siempre con todos ustedes. Con el Espíritu Santo. Al iniciar esta Eucaristía, reconozcamos que nuestra fragilidad nos permite caer de repente en situaciones que nos alejan de Dios. Digamos a Él que con su infinita misericordia renueve y punifique nuestro corazón. ¡Solverde! 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 Señor, que en piedad de los otros, Señor, que en piedad de los otros, Señor, que en piedad de los otros. Cristo, que en piedad de los otros, 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 Señor, que en piedad de los otros, Señor, que en piedad de los otros, Señor, que en piedad de los otros, Cristo, 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 que en piedad de los otros, Amén. Oremos. Te suplicamos Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María, a quien veneramos bajo el título del Carmen de la Anteana, nos ayude a llegar hasta Cristo, monte de la salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento. Amén. Lectura del libro de Judí. En aquellos días, el pueblo quedó totalmente sorprendido. Se postró, adoró a Dios y exclamó un ánimo. Bendito eres, Dios nuestro, que en este día has aniquilado a los enemigos del pueblo. Diosías le dijo, Hija, que te bendiga el Dios altísimo entre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor Dios, que creó el cielo y la tierra, y te guió para que golpearan la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Cuando recuerden esta hazaña de Dios, jamás perderán la esperanza que tú inspiras. Que Dios te engrandezca eternamente y te colme de bien, ya que no has temido poner en peligro tu vida al ver la humillación de tu pueblo. Al contrario, has acudido a remediar nuestra ruina, actuando así rectamente ante Dios. Y todo el pueblo respondió, Así sea, así sea. Cuando llegaron ante ella, la bendicieron todos a una diciendo, Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú el orgullo de Israel, Tú el honor demuestra paz. Palabra de Dios. 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 mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque el Señor ha elegido a Dios ha deseado vivir en ella esta es mi mansión por siempre aquí viviré porque la deseo bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre a de germinar el vigor de David enciendo una lámpara para el ungido a sus enemigos los vestidos de vergüenza sobre él brilla mi diadema bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús hace oración por nosotros y nos presenta a su madre los invito a ponerse de pie para acoger el santo evangelio por nuestro campo el fruto de tu vientre y nos presenta el fruto de tu vientre 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 en aquella ocasión Jesús exclamó yo te alabo padre señor del cielo de la tierra porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla sí padre pues así fue de tu agrado mi padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al hijo sino al padre y nadie conoce al padre sino al hijo y aquellos a quienes el hijo se lo quiera dar a conocer hermanos y hermanas en palabra del señor gracias Aleluya Canta, canta, aleluya Canta, canta, aleluya Tome el asiento por favor Voy a hacer una pregunta mediodota, pero por si las mosca ¿Alguien no estuvo presente en las celebraciones de el día 16 y ayer o no? ¿O todos estuvimos presentes? ¿Ven? ¿O salió que alguien no estaba? ¿Alguien de ustedes estuvieron participando de él? Bueno, nosotros participamos por ustedes No, aquí voy con esto Fíjense, hermanos y hermanas Ayer, bueno, no tan solo yo, sino que estos días Se da una hermosa experiencia Y lo dice también en el oír Como si oíamos, una hermosa experiencia de cielo entre nosotros Los que no somos de esta zona Los que somos del sur Y los que ahí me entenderán que hermanos del sur, ¿cierto? No se dan este tipo de experiencia, ¿cierto, hermanas? En el sur son otro tipo de expresiones religiosas Y por eso esto es tan impactante Y también a la vez tan novedoso Y nos hace tanto bien ver el fervor El cariño y la devoción de tantos hermanos y hermanas Que con tanto esfuerzo llegan hasta esta tierra A rendir homenaje Generación y culto de nuestra madre Y eso nos hace también traer un pequeño pensamiento mariano Y a mí me gusta mucho esta expresión Si cuando uno contempla a la propia mamá Yo soy hijo único Y por eso cuando veo a mi propia madre A mí me hace mucho bien Escucharle Verle su fotografía, ¿cierto? Porque nos recuerda y nos evoca algo especial a la mamá Y por eso cuando uno habla de la mamá Le vienen sentimientos de orgullo, de alegrías Porque una de las personas que viven esta voz de tu vida Para hacerte mejor En definitiva, para acercarte también al mismo Dios Y desde pequeñito la mamá cumple esa función Que lo va encaminando, que lo va ayudando a crecer Dándonos valores, en fin Bueno, los papás también Pero la mamá hace esa figura muy especial entre nosotros En nuestra vida Y si no entra mamá Es que siendo una criatura frágil Con sus limitaciones Es tan bondadosa Buena Imagínense cómo será la madre del Señor Imagínense que Este mismo Dios De repente nos vemos tan lejano Tan ahí, tan lejos de nosotros Este mismo Dios quiso ser según nosotros Pero para llegar a nuestra humanidad ¿Qué tuvo que hacer? Convertirse en hombre Convertirse en hombre Pero vos dirías a hombre ¿cómo? Por medio de una mujer Por medio de María Y por eso la oración Que nosotros muchas veces rezamos todos los días Y de repente quizás nos tomamos el peso Bendita tú Entre todas las mujeres O sea, entre todas las mujeres De todos los tiempos Y llegado a la plenitud de los tiempos Efectivamente Dios fija su mirada En esta joven mujer En María En un pequeño grito Insignificante para el mundo quizás Y en ese lugar Transforma la historia de la humanidad Por medio de en sí De esta humilde servidora Y ahí El Señor de la historia El Salvador Va forjando su propia historia Su vida Y no lo hace solo Por muy creador Por muy Dios quise ser Necesita de esta mujer Para poder llevar Su vida adelante En caminar Sus primeros pasos Imagínense entonces Lo importante Que es una madre Por eso yo siempre En estos días Del contexto de María No le habiendo Un sincero Y cariñoso Hacer tantas mamás Inclusive aquellas mamás Que a lo mejor No tienen el don de la maternidad Lo han ejercido De otra manera Que lo han llevado A plenitud Llevando hijos Que a lo mejor No son de ellas también Y han entregado El mismo cariño Y la misma pasión En la crianza De estos hijos Que Dios les ha confiado Por eso mirar A nuestra madre Nos hace ver también El cariño Que Dios siente Por cada uno de nosotros Y por eso El Evangelio de hoy Nos hace comprender Muy bien y bonito Que esto Este misterio Fetal grande Se lo ha revelado A quien A los sanos No Se lo ha revelado A los sencillos A aquellos que en definitiva Han querido acoger Este hermoso regalo Y bendito a nosotros Que hemos aceptado Esta invitación Bendito a nosotros Que hemos querido Acoger Esta invitación de Dios A reconocer a María Como también Nuestra propia madre Y por eso La experiencia en el cruz Del discípulo amado Junto a la madre Nos ayuda también A nosotros a entender Que nosotros también Somos ese discípulo Que Jesús también Lo entrega a ella Como madre de nosotros Independiente de tu lugar No, yo ya estoy Ya bien mayorcito No, tú siempre Siéntete hijo Siéntete hija Porque al final De nuestra vida A quien tenemos que recorrer A nuestra madre Dicen Grandes santos Y muchos coinciden Que en el momento Último de nuestra vida Cuando invocamos a San José Pero también Por sobre todo A María Santísima Las puertas del cielo ¿Qué pasa? Es como La entrada a ella Garantizada Eso es lo bonito De la experiencia de Fe Que al recordar Que no es nuestra vida No estamos solos Que en nuestra vida El Señor El Señor ha depositado A unos grandes Hace mucho tiempo Bueno Confíale A ella Esa intención Pero confiáselo Plenamente No a media Confiáselo Con mucho cariño Con mucha gratitud Acogiendo su voluntad Y efectivamente Podrás corroborar Que ella podrá Hacer grandes milagros En tu vida Y en tus seres queridos Amados ¿Les parece o no? Gracias Aquí nomás me respondieron Me invito a que por favor También podamos decir Lo mismo a todos los demás Ya así que Pongan esa Petición entonces Hermanos y hermanas Bajo ese manto protector Que todo lo acoge Ese manto Imagínense Cuántas plegares Cuántas intenciones Ya tiene Y aún así Como buena mamá Escucha esas necesidades ¿Qué mamá No le hace caso A las peticiones del hijo? Mamita hace mal Algo rico Mamita Ayúdame con esta cosita Y ella lo hace Imagínense ella Cuántas necesidades Ya acoge así Y aún así La sigue ayudando Así que Pidámosle confiarmente a ella Que siga intercibiendo Por nosotros Y que haga mejores Nuestras vidas Para que nos hace Que cada día más A su hijo Jesús Y a él Se le honore y le gloria Por los siglos de los siglos Amén Y que haga un señor río Con respeto y humildad Que tus nombres en la ciudad Con perdida la fraternidad Que entregamos en el río Con respeto y humildad Que tus nombres en la ciudad Con perdida la fraternidad Enseñount Karají Maran Que tus nombres en la ciudad Deеть a ti Que tus nombres en la ciudad Y que tus nombres en la ciudad Conhadás Que tus nombres en la ciudad Y que tus nombres en la ciudad Y que tus nombres en la ciudad Meque dûmamos en el río Con respeto y humildad de tus dones en la tierra, con vestidas de la felicidad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad, de tus dones en la tierra, con vestidas de la felicidad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad, de tus dones en la tierra, con vestidas de la felicidad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad, de tus dones en la tierra, con vestidas de la felicidad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad, de tus dones en la tierra, con vestidas de la felicidad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad, de tus dones en la tierra, con vestidas de la felicidad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad. Te enseñamos en un río con respeto y humildad. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio y el nuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. 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 a los que estimula con amor y atrae con su ejemplo, para conducirlos al amor perfecto. Ella es modelo de vida evangélica y de ella nosotros aprendemos. Con su inspiración nos enseña a amarte sobre todas las cosas. Con su actitud nos invita a contemplar tu palabra y con su corazón nos mueve a servir a los hermanos. Por eso, con todos los ángeles santos proclamamos con alegría cantando sin cesar. Señor, santo, santo, santo es el Señor. Señor, santo es el Señor, Dios del universo, lleno de tu gloria, el cielo y la tierra. Dios del universo, lleno de tu gloria, el cielo y la tierra. Señor, santo, santo, santo es el Señor. Señor, santo, santo, santo es el Señor. Señor, santo, santo, santo es el Señor. Señor, santo, 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 el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano y hermanas, aquí es este Jesús. Nacido de María, eres para nosotros, sacramento de nuestra fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su mirada de la resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmonación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora del Carmen, su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos, San Agustado y Santa Teresa de los Andes, por cuya intercesión, confiamos sostener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor, el Papa, ¿cómo se llama el Papa? y el Obispo de este lugar, y de todos los pastores, catequistas, religiosas, seminaristas, que incluyen a tu pueblo, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial a los que hemos recordado en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concesa al mundo todos los bienes. Digamos juntos, por Cristo, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén y sintiéndonos familia de Dios sintiéndonos hermanos con un padre común y una madre que nos ama le invito a que tengamos a nuestro lado podamos tomarnos de la mano para sentir esa fraternidad que también nos une y nos ayuda a acercarnos también a Dios y nos dirigimos al padre común con la oración que el mismo Jesús nos enseñó digamos con fuerza y con fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que venga a nosotros tu reino a darse de tu voluntad en la tierra como es el cielo y danos hoy en nuestra parte de cada día que perdona nuestras ofensas como a que nosotros perdonamos nuestras ofensas no nos dejes caer en la manifestación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que llevados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles digámosle juntos la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú queridos y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo Jesús compartamos un saludo de paz Amén Amén Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Quienes vayan a comunicarse pueden acercar a los ministros distribuidos en el templo. Los demás tomamos asiento y acompañamos este momento con el canto. La actitud es que tengo a darte, madres y mal. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Que brindas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, con fe con el Dios. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro salió, que lo oyes en tu ser quedado, a la madre de los nombres y el amor. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro salió, que lo oyes en tu ser quedado, a la madre de los nombres y el amor. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro salió. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro salió. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro salió, que lo oyes en tu ser quedado, a la madre de los nombres y el amor. ¡Gracias! Música 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 en Carpe, siendo también bailarín de la sociedad religiosa Cerco de María. Así que para él, de parte de nosotros y todos los que estamos aquí, un homenaje póstumo a Manuel Beaz Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!